hola amigos saluditos como están esperamos que estén muy muy bien amigos en este momento pues estamos ya en una etapa muy muy bonita muy interesante de lo que es el proyecto de don matilde ahorita pues estamos ya terminando lo que es la etapa de el levantado de muros en esta etapa que ya la estamos concluyendo el día de hoy dejamos concluido la etapa del levantado de muros vamos a entrar a otra nueva etapa de lo que es por ahorita vamos a echar el repeo base lo que es el sabietado únicamente adentro porque fuera un cernido gris el sabietado amigos ese lo vamos a echar lo vamos a echar antes del techo antes del techo porque el problema amigos que cuando uno pone el techo antes de echar los tallados cuando es un cernido untado no hay problema porque uno va untando y pues el techo no se mancha pero cuando es así cuchareado que nosotros lo hacemos aventado ahí si se mancha se mancha el techo se manchan las costaneras y queda todo muy feo todo así antiestético no queda limpio el trabajo no queda pulcro y en cambio si nosotros ensayamos antes ensayamos antes ya podemos poner el techo ya con el techo puesto ya echamos el cernido blanco ahí si a estudias con plancha ya es un cernido untado le decimos nosotros pero mientras que sea cuchareado no puede haber techo porque se va a ensuciar todo 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 ahora vamos a entrar a la etapa de lo que es el ensayamos amigos muchas gracias a todos los amigos que han hecho sus aportaciones para el proyecto de matilde sus comentarios ha sido un camino muy bonito estar trabajando con ustedes como equipo ustedes y nosotros somos un gran equipo gracias a los amigos que se han sumado a los que han tenido confianza en nosotros en este bello grupo que hemos conformado con nuestra amiga tejana gracias a los amigos que se han sumado al canal de ella también amigos ayudemos a crecer pues que crezca su canal verdad y pues yo veo que los proyectos de ella son muy interesantes son muy bonitos cero envidia cero egoísmo cero avaricia pues nos interesa mucho el bienestar de las personas verdad por eso es que tenemos un canal así canales de ayuda verdad gracias a los amigos que nos han acompañado viendo nuestros vídeos desde que empezó el sanjeo empezamos a sanquear pues ustedes vieron las medidas del sanjeo ustedes vieron las medidas del cimiento las cantidades de concreto que llevó el cimiento las cantidades de hierro que se fueron en la casa ustedes han sido testigos paso a paso día con día cada avance ustedes lo han ido presenciando ustedes han ido siendo testigos de cómo fue desarrollada esta casa eso es muy interesante para nosotros ustedes vean porque esa es una carta de recomendación que ustedes vean cómo se ha ido invirtiendo lo que han enviado nuestros amigos donadores también pues los que nos dicen mucho don david pues yo yo quisiera ayudar pero por el momento pues me encuentro en las posibilidades les agradecemos sus vistas su like ese comentario tan hermoso que nos dejan que nos ayuda a nosotros a motivarnos a seguir adelante y créanme créanme amigos que nosotros los trabajos lo hacemos con mucho cariño con mucha motivación tratando de que ustedes pasen un momento bien ameno porque yo sé que ver mucha construcción a veces es aburrido y pero gracias a dios miren que ustedes nos han acompañado ahí en cada momento del trayecto lo que es el cajón pues ahorita ustedes ya van a ir viendo el embellecimiento empezó a tratar la pura obra gris leamos aquí en guatemala obra grises y el levantado y fundiciones esa es la obra gris pues la obra gris gracias a dios el día de hoy primero dios que ya culminamos con eso en la parte de lo que son cuartos baño y la pared que es nueva que se decidió hacer también pues el día de hoy pues ahí estamos dándole duro para que quede todo al 100 y muchas gracias por que ustedes nos han ido acompañando amigos y nosotros como les digo pues disculpen que a veces no nos tenemos mucha seriedad pues nos gusta la broma nos gusta llevarles es un momento divertido un momento alegre pero eso no quiere decir que no seamos formales respetamos nosotros lo que es los proyectos también lo respetamos nos gusta hacer las cosas bien al 100 nos gusta respetar el dinero que no es de nosotros lo respetamos nos gusta invertirlo bien también y pues gracias a dios se nos han ido dando las cosas bien que hemos ido pues avanzando sin contratiempos y novedades el agua nos está dejando amigos vamos a un buen tiempo y pues primero dios en estos días ustedes tendrán noticias del techo ya ya tendrán noticias del techo hemos estado viendo otros proyectos también amigos no crean que no nos hemos olvidado de ellos gracias a los amigos que nos recuerdan esos proyectos que tenemos por ahí luego pues de su comprensión no están no están abandonados puesto que pongámosle el proyecto de carlita ese proyecto lo lo hemos programado con nuestra amiga tejana que se va a ir sacando con las vistas con las vistas que vemos que vamos a ir generando en youtube pues no sólo ese proyecto también hay otros proyectos que también primero ellos tenemos programadas para sacarlos así pues con las ganancias que tampoco les voy a mentir amigos todas las ganancias en su totalidad no no también tenemos gastos verdad y pero pues vamos a invertir una buena parte pues en ayudar en apoyar verdad a los proyectos tenemos el proyecto de carlita gracias de dos pues esa casa lo que tenemos nosotros programado va a la mitad va a la mitad y pues por ahí vamos bien tenemos blog allá tenemos blog tenemos arena tenemos piedrín peso vamos a comprar cemento y hierro y pum para continuar verdad a continuar la casita y dejarles un techo digno a esa familia dejarles un techo digno y que ellos estén contentos verdad y después vamos a vamos a ponerles vamos a ver cómo se les hace el techo y pues ahí estaríamos verdad como les comentaba desde el principio pues la idea era hacerles la mitad de blog y la mitad de madera pero después tomamos la decisión de hacerlo de blog pues ahí vamos ahí vamos con lo que es de blog y muchas gracias también a los amigos que ven esos proyectos verdad también yo sé que tal vez no son muy llamativos pero gracias a los que le hacen la u para ver a verlos verdad porque ahí nos ayudan a nosotros y nos ayudan a nosotros bastante al verlos al darle su laica y compartir amigos si ustedes tienen grupos en youtube tienen grupos en whatsapp les agradecería compartan nuestros vídeos a sus amigos verdad aconsejarles que suscriban a nuestro canal ahí nos ayudan a crecer nos ayudan bastante a ayudar verdad y pues ahí vamos por buen camino también tenemos el proyecto de yoshua amigos el proyecto de yoshua son unos niños marvin yoshua y melanie doña luces madre soltera primero dios ahí vamos a empezar ya próximamente también vamos a empezar próximamente ahorita pues estamos destinando unos fondos de parte de nosotros con nuestra amiga tejana para darles impulsos a estos proyectos gracias a los amigos que se han sumado a otras pues tenemos por el momento para yoshua tenemos 400 quetzales para el proyecto de yoshua pues nuestra amiga maría lorena me decía don david pues para lo que ocupen verdad si ellos necesitan pues algunas sábanas o zapatos o algo así gracias a los zapatos les compramos la vez pasada y pues yo les comentaba pues lo del proyecto verdad que ahí vamos con el proyecto y que también pues camitas también estaban ellos porque ellos están ahorita durmiendo en tablas verdad lo que tienen ellos con tablas y por ahí estamos ya ya por arrancar ese proyecto ese es ese proyecto si amigos lo vamos a arrancar solo hasta la mitad de bloques de ahí la otra parte de madera con un techo de lámina acanalada le da su bañito adentro va a tener su baño adentro sus dos ventanas verdad porque lo que ellos tienen ahorita es es una habitación con una división de bambú eso es lo que ellos tienen y se les entra el agua porque tienen varias paredes que son de bambú que tienen espacios verdad donde donde si ahorita si sopla el agua pues se les va a mojar todo todas sus cositas vamos a tratar de apresurarnos para avanzar en esos proyectos también tenemos amigos el proyecto de juanito para juanito amigos gracias a dios para juanito tenemos mil quetzales para juanito tenemos mil quetzales que nos quedó de nuestra amiga rocío cisneros envió mil ciento cuarenta maría alonso envió cuatrocientos uno lidia envió mil ciento cuarenta y nueve y esposa de camellivris envió trescientos ocho trescientos ocho entonces juntamos un total de dos mil novecientos noventa y ocho y tuvimos un gasto que fueron mil quetzales en el ropero y novecientos noventa y seis en lo que fue la cama en total de mil novecientos noventa y seis entonces tenemos un sobrante de mil con dos quetzales eso es para juanito pues para juanito también como les comentaba amigos juanito pues era era la idea era su camita su ropero y mejorarle el área donde él está pero el área donde él está es una cocina y pues la mamá les decía que hay una área atrás en la parte de su casa nosotros ya les mostramos un vídeo de eso que se puede mejorar verdad y pues nosotros decíamos echarle una tortita unas dos hiladas de bloc alrededor para que no se le meta el agua por abajo verdad que no se mete el agua por abajo y ahí pues lámina lámina y su techito y una su ventana y su puerta a dar una su puerta de lámina también y pues por ahí iríamos bien o trataremos de mejorar la puerta pues vamos a ver vamos a ver conforme vayamos verdad en el camino pues ahí tenemos lo de juanito verdad con este para él tenemos mil quetzales para lo que es el proyecto de carlita amigos también tenemos ochocientos quetzales que envió la esposa de camelliviris para ella tenemos ese dinero verdad y no hemos ido a comprar algunos materiales ni hemos llevado el dinero porque estamos esperando ahorita el 21 verdad para comprar un buen tanto de materiales y pues darle un buen jalón a la casita a la casita y amigos también tenemos un proyecto bien hermoso que nos surgió aquí en la comunidad es un proyecto pues que es para muchos niños es un proyecto bien bien lindo y amigos me gustaría darles la promesa pero es la tienda de nuestra amiga tejana vean su canal de qué se trata este proyecto es un proyecto pero muy hermoso amigos pues por ahí nos andamos involucrando ya en proyectos así rurales hermosos y gracias a dios y a ustedes a ustedes gracias a dios primero y a ustedes que hacen posible esto a través de sus vistas a través de sus comentarios aunque ustedes no me lo crean pero nos impulsan un montón al compartir nuestros vídeos con sus amigos en sus grupos de facebook de whatsapp nos impulsan bastante amigos a nosotros poder apoyar porque nosotros podremos tener la gran intención pero sin ustedes no es posible no es posible amigos y pues gracias a dios aquí vamos en buen punto aquí vamos en buen punto también este vamos avanzando hermoso con el proyecto de don alberto pues disculpen que yo diga proyecto verdad pero pero tal vez no es esa la palabra pero la salud de él va mejorando cada vez más ya se le hizo la segunda diálisis esta vez ya ya estuvo en una en una máquina pues cuatro horas que le estuvieron haciendo la la diálisis y pues ha mejorado bastante ya su semblante pues es otro que como cuando se empezó a grabar gracias a los amigos que aportaron verdad amigos gracias se les agradece pero un montón esos aportes ustedes cambian las vidas de las personas que hacen posible que las personas mejoren en la salud mejoren su 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 ritmo de vida mejoren su ánimo mejoren en todo en estudios eso es cambiar vidas verdad y pues les agradecemos mucho amigos porque realmente ustedes son los que hacen posible todos esos proyectos el don alberto ahorita pues estamos próximos primero dios a llevar a la niña de pastelito pues nosotros estábamos esperando la otra semana pero yo creo que vamos a adelantar antes esa ayuda vamos a llevarlo a al pediatra pero aquí no hay que aquí no hay ya ya vimos ya averiguamos y aquí cerca no hay pediatras y ahí tiene que ser un pediatra especialista especialista porque le tiene que hacer varios exámenes varios exámenes le tienen que hacer a la lupita y entonces vamos a llevarla vamos a llevarla lo más pronto pues le estaremos llevando muchas sorpresas también amigos de varias cosas hermosas que han ido pasando en este canal de varias cosas hermosas que le han ido pasando a la familia de don matilde también cambios bien hermosos bien drásticos son cambios pero súper súper drásticos eso es lo que a nosotros nos alegra que las personas evolucionen evolucionen verdad porque si llegamos a una casa a una familia a una familia y las personas involucionan estamos mal estamos mal pero si las personas evolucionan pues por ahí nosotros muy alegres muy alegres muy contentos porque sabemos que ustedes y nosotros estamos haciendo un gran equipo de ayuda verdad estamos haciendo un mega equipo y les a mí a mí a veces bueno yo ahora ya procuro hablar tentadito porque yo siento que hay personas que ya como que se ofenden con lo que yo diga que pues que tiró que no no amigos yo no hago en ese sentido pues yo así me expreso así lo he dicho siempre he sido franco siempre he sido sincero y por ahí paso lastimando pues hay algunos sentimientos verdad y también les pido disculpas a las personas pues que por ahí piensan que yo lo hago por alguien o por algún canal o por cualquier cosa no yo así me expreso yo soy sincero y directo no cambio las palabras solo o tal vez voy a poner a pensar será que si digo esto voy a herir a alguien o será que si digo la verdad voy a ofender a alguien no yo no me tomo ese tiempo yo digo las cosas tal como son y pues por ahí me gusta ir avanzando verdad tampoco les voy a decir miren amigos nosotros tenemos cien por ciento la razón pues hay veces que no las tenemos todos somos humanos y errar es de humanos y muchas veces nos equivocamos y gracias a ustedes en sus comentarios nos dicen pues por ahí mire don david mire amiga amiga tejana pues eso estaría mejor así así y por ahí vamos avanzando les agradecemos mucho mucho a ustedes todo todo lo el apoyo que nos dan las risas que nos mandan ver las caritas de risa pues nosotros hacemos vídeos de bobadas y todo eso les agradecemos también pues que se diviertan con nosotros que a nosotros nos divierte verdad nos alegra nos motiva y créanme que nosotros hemos estado muy felices con ustedes hemos ido conociendo amigos nuevos amigas nuevas allí pese en los comentarios los nombres yo leo los nombres y luego el comentario también verdad y les agradezco mucho también sé los que nos insultan todo el tiempo pues ahí por ahí pues ya nos agarraron de comida pero también también nos alegra mucho verdad que tenemos de todo tenemos de todo es un canal muy variado muy hermoso y esto es muy emocionante verdad porque nosotros vamos avanzando vamos avanzando gracias a ustedes vamos creciendo amigos y pues agradezco mucho por ahí ya les presenté pues casi todos los proyectos que tenemos y nuestra amiga tejana les estará presentando el nuevo proyecto nuevo proyecto que tenemos es un proyecto bien hermoso créanme que a mí me emociona mucho esos proyectos es porque uno se siente útil uno se siente que nació para servir porque hay un dicho que dice que el que no sirve para servir no sirve para vivir el que no nace para el que no nace para servir no sirve para vivir entonces amigos pues a nosotros nos gusta servir tampoco les voy a decir todo el tiempo servir ver a servir servir también tenemos nuestra vida antes también amigos nos tomamos nuestro tiempo nuestro break nuestra nuestro jale pues lo dejamos por un lado y pues a veces yo me olvido de los vídeos y yo les soy sincero pues así así hacemos y nos desenfocamos un poco de youtube pues por ahí me dicen no pues pierden vistas pues amigos yo nunca he trabajado en youtube por vistas verdad claro las vistas me ayudan las vistas me ayudan porque si nos dan un beneficio y nos dan una inyección de de económica para poder ayudar también verdad y si nos ayudan pero hay momentos pues que decimos no pues ya no está no vamos a grabar nos vamos a adaptarla o si descansar y pues no hay vídeos verdad y también les pido disculpas ahí en este punto también amigos porque realmente pues hay personas que nos dicen no nadie llega grabando no nos deje sin vídeos y ahí si les pido mil disculpas pero trataremos de estar siempre enfocados en los vídeos y tener suficientes vídeos para ustedes entonces por ahí les dejo estos amigos estos proyectos y ahí se me cuidan y saluditos y bendiciones estarán viendo cada proyecto paso a paso como va a ir siendo iniciado y terminado con la bendición de dios y la ayuda de ustedes entonces saluditos se me cuidan y bendiciones por también ellos